Música Está guapa Esa era mi segunda, pero era muy alta Por eso, que guay tío Hay un grupo de Málaga de 125 que solemos salir Busca en Facebook 125 y gas Y toda España tiene su grupo, su provincia y su ciudad tiene su grupo de WhatsApp Pues si, hacemos todos los domingos y nos vamos por algún lado